hola amigos de su canal nicaragüense como están hoy haciendo un nuevo vídeo hoy 20 de marzo del 2021 para todos aquellos suscriptores que nos piden siempre nuevos vídeos hoy vamos a estar recorriendo un poco lo que es el barrio venezuela así es que estén pendientes de este vídeo no lo corte continúe viendo este vídeo hasta el final estamos acá por el sector del edén esta es la calle que nos lleva hacia el edén aquí está la escuela de comercio donde puede estudiar cualquier carrera administrativa desde su canal nicaragüense te mostramos las mejores imágenes que hay negocios de pintura ferretería universidades muchos negocios hay en este sector de carretera el edén saludos a todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo les agradecemos mucho por siempre estar con nosotros viendo nuestros vídeos ya les decimos que si ustedes quieren ayudarnos colaborar con nuestro canal escríbanos a nuestro correo electrónico que es nicaragüense canal arroba gmail.com vamos a estar agradecidos con todos aquellos que se suscriban a nuestro canal y que nos apoyen para seguir haciendo nuevos vídeos siempre queremos mostrarles un vídeo aunque sea un vídeo diario aquí estamos en la salvadorita y vamos buscando el sur buscando muchos se acordarán tal vez la don bosco por este sector yo sé que es más para adentro la don bosco todavía pero por ahí se puede accesar aquí antes quedaba un mercadito famoso cerca de este sector ustedes ya lo conocerán un poco las calles bien limpias como siempre en nuestro país hay sectores que si como le vuelvo a repetir la gente pues no aporta para limpiar las calles porque yo pienso que es un trabajo de todo siempre hay que ser cortes también a la hora de andar manejando si usted ve que el peatón con mucha dificultad está pasando la carretera pues usted tenga la amabilidad de detenerse y dejarlo pasar es muy importante que practiquen aún las señalizaciones cuando andemos en las calles de managua si ustedes no están acostumbrados hay muchas personas que nos dicen que por eso no les gusta manejar cuando vienen a nicaragua y yo creo que tenemos que quitarnos esta manera de hacer las cosas nosotros nicaragüenses de manejar con mucha prudencia no podemos estar así mostrando al exterior que no respetamos las señales de tránsito y esto va para todos tanto como los que son un taxista los buseros lo que tienen lo que tenemos nuestros vehículos privados que nos cuesta bajar la velocidad yo pienso que manejar exceso de velocidad no nos lleva a nada bueno aún en managua porque cómo vas a poder viajar a 70 80 90 kilómetros por hora en la capital eso es muy difícil si yo con costo cuando ando aquí en la ciudad ando como a 40 kilómetros muy lento sinceramente muy lento no me gusta manejar muy rápido yo creo que para eso están las carreteras cuando uno va a esas carreteras rectas y les digo vamos a hacer un vídeo de la nueva carretera que va hacia lo que es el crucero vía carmen dicen que es una carretera muy linda con un excelente mirador quiero ir a hacer ese vídeo y la próxima semana lo vamos a hacer ahí está dice vía un bosco eso es más adelante si todavía aquí estamos entrando lo que es el barrio venezuela ese es el nombre sinceramente no conozco mucho este barrio pero me lo escribieron en los comentarios y preguntando llegué a este barrio yo sé que quizás ustedes que conocen mejor este sector me pueden decir si estoy en lo correcto pero si me gusta mucho que las calles se ven muy limpias miren la gente mantiene en las calles aseadas y siempre les menciono en cada vídeo por favor no tienen la basura en las calles no mantengamos sucia las algunas calles de aquí especialmente que mire que tenía unos baches y no esperemos que nos vengan a componer estas calles y con una bolsita de cemento bien podemos rellenar esos huecos esos baches y así también los vehículos no se dañan porque puede ver que en esta cuadra si está dañada bastante este sector esta cuadra esta calle entonces yo pienso que nosotros también si tenemos también vehículos personas que pasan porque no componerlo porque esperar que venga alguien a hacerlo no estemos esperando si usted tiene basura tal vez su vecino nos limpia o tal vez se cayó un árbol y hay que limpiar hay que barrer no espere que su vecino lo haga porque lastimosamente siempre hay personas que no les gusta vivir en nada en lo haciado hay que decirlo hay que decirlo y es cierto hay personas que usted va a ver que nunca pasan en una escoba como decimos acá en nicaragua nunca pasan en su acera ni a la orilla de su casa son incapaces de pasar una escoba y yo pienso que eso identifica a la persona porque dicen que lo que somos es lo que reflejamos si usted le gusta vivir en lo haciado usted va a reflejar eso en su casa en su hogar en la calle donde usted vaya siempre hacemos este llamado atención porque tenemos que cambiar esa cultura aún en nuestra familia en nuestros hijos en todos nosotros cambiar esa cultura de que si no limpia el otro yo no limpio aquí estamos pues en el barrio venezuela así me lo indicaron que aquí era el barrio venezuela me gusta mucho para mí sinceramente se ve bien limpio no sé ustedes dejen su comentario si estás viendo este vídeo por favor compártelo con todos tus amigos y con todos tus familiares hay su casita de dos pisos a gente que le va metiendo billetito el suave su casa eso así es poco a poco se pueden ir haciendo todos los de un solo hay gente que quiere tener una casa de dos pisos y no comienza por por la primera planta mejorando poniendo un visito haciendo las condiciones y después va por arriba pero el paso a paso ni me decía un amigo ni los ricos construyen a veces de un solo van paso a paso miren ese árbol que está ahí bueno a mí me dio un poco de tristeza porque borraron este en está caído ese árbol no sé si se cayó por un viento porque si han habido bastante viento pero pienso que los árboles no tenemos que talar los no tenemos que arrancarlo eso es la que nos da el oxígeno eso es lo que mantiene que nuestra atmósfera todavía se mantenga limpia bueno vean acá estamos en el barrio venezuela saludos a todos los suscriptores saludos a todas aquellas personas que están con nosotros en cada uno de nuestros vídeos les agradecemos mucho vean aquí en nuestros vídeos no cortamos nada tal cual lo dejamos y eso yo creo que es lo que le gusta a la gente que no andamos escondiendo nada donde quiera que grabamos mostramos tal cual el vídeo para que ustedes dejen sus comentarios yo pienso que es importante ser transparente cuando hacemos los vídeos no editarlos no cortarlo mostrar la realidad y eso es lo que hacemos en su canal nicaragüense cada vez que salimos a grabar un vídeo lo hacemos con mucho amor con mucha dedicación espero que ustedes valoren nuestro trabajo nos escriban si quieren apoyarnos apóyennos por favor porque si hay algunos momentos que quisiéramos salir fuera de managua hacer mejores vídeos mejores grabaciones nos encanta grabar los paisajes pero lastimosamente ahorita no se ha podido así es que si usted quiere apoyarnos escríbanos a nuestro correo ahí le vamos a estar dando todos los datos necesarios para que ustedes se pongan en contacto con nosotros gracias también a una suscriptora que se unió no voy a mencionar el nombre porque no me ha autorizado y se unió a nuestro canal de youtube y le agradecemos mucho porque de esa manera ella nos está apoyando a que sigamos adelante y yo sé que si se unen más este que este canal va a crecer con los vídeos nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense no